Lo que para muchos fanáticos de Harry Potter era solo un sueño, hoy se confirmó que la popular saga contará con una octava parte dividida en dos libros. La información fue confirmada por J.K. Rowling, quien ya reveló el nombre de la próxima edición. Harry Potter and the Cursed Child. El anuncio fue publicado en el sitio Pottermore, donde la escritora suele adelantar información a los seguidores del joven mago. La octava parte de Harry Potter contará las aventuras de los personajes 19 años después de haber derrotado a Lord Voldemort. Los personajes ya no estarán en la escuela de magia, sino que ahora tendrán familia y una vida laboral que enfrentar. El sitio web publicó un pequeño adelanto de dos párrafos para el disfrute de quienes ya sueñan con tener el libro en sus manos. Siempre es difícil ser Harry Potter y tampoco será más fácil ahora que es empleado del Ministerio de Magia, esposo y padre de tres hijos que estudian en el colegio. Mientras Harry se enfrenta con un pasado que se niega a desaparecer, su hijo menor, Albus, debe luchar con el peso de una herencia familiar que nunca quiso. Mientras el pasado y presente se fusionan, padre e hijo aprenden de la incómoda verdad. A veces, la oscuridad viene de lugares inesperados. ¡Gracias por ver el video!